Pero me cortaron las min**as coletones de aquí. Hola a todos, yo soy Eduardo Aguirre. Hola, soy Carlos Acevedo. Y vamos a responder unas preguntas. ¿De olor? No, pues... Mateus, Doria. Yo, Uli. Uli Rivas. ¿Ya? Espérate. Mejor delantero yo. Mejor portero. Ay, sí. ¿Qué hace quién? No, yo no sé qué es eso. Es una serie en anime. Ah, pues tú. Hugo. Carlos. Ay, ni sabes qué es eso. Tú, es anime. Es que bonito, es que yo no conozco. Es que ponte a leer, oye. ¿Quién será? Chaval. El Hugo. Espérate. Espérate, espérate. El chato. Digo, me viene. ¿Qué va a venir a Ariel? Carmas. Ah, pues... El ranchero. Tengo dos, ¿puedo enseñar dos? ¿A dos? ¿O tengo tres? ¿Puedo enseñar dos? ¿Quieras enseñar? Yo te digo uno de mudo. Leo. Y Jaron. También mi hijo. Bueno, hay varios. Y Pisi también. Y el chato también es mi hijo. Ay, güey. ¿Puedo ir solo? Mejor solo. Mejor. Alan Cervantes. Yo mi broski. Ah, sí. Mi revato, güey. ¿Puedo borrar todos también? Para mí, el chato. Chato. Cheral. ¿Y así quién? Mateus. Doria. Como bruja, ¿no? Se va a enojar. Se va a enojar. Amigroski. La Maru. La del Pisi, ¿la has visto? Marla. La mejor firma. A mí me gusta Pisi. Sí. Sí, pues... No, la más fea la tiene la papa. No, la más fea la tiene la papa. Uli Rivas. Uli Rivas. Uli Rivas. Sí. Yo creo que ni iba a la escuela. Omar. Omar. Alan. El H. El Roni Petto. El gorri. El gorri. Es que hay varias razas. Hay perros. O sea, el más perrote. ¿Egocéntrico? No, yo te voy a poner. Qué chingado, güey. ¿Ya? Ya, güey. ¿Se quedó con esa? No más, güey. Si quieren ver más contenidos así, suscríbanse a YouTube. Me veo bien guapo, güey. Ay, me veo hecho mierda.